Cadena ahora contra Monroe ¿Quieres hacer un vaso? Ah, ¿Quieres hacer un vaso? Ahí están Bueno pues, vamos con la match Tenemos Sheik contra Mark En Battlefield ¿Será una vida ya? Uh, es una vida muy rápida, fueron unos... 12 segundos Estuvo muy bien eso de Cadena Parece que va a vengarme Tenemos el tag de Plub Plub ha de sentir vergüenza por ver esto Cadena aprovechando todos los stages Bueno, todas las plataformas de los stages al parecer No importa si llega Y... Monroe tiene dos vidas menos en tan solo un minuto A ver, Cadena... Cadena está recuperando bastante bien Y tenemos otro stock Otro stock menos para Monroe Será un false stock Será un false stock Será un false stock de parte de Cadena Espero que sí Espero que sí Espero que sí Espero que sí Sinceramente espero que sí se esfuerzo Vamos Cadena, vamos Cadena Oh, ese error Parece que le va a costar ese stock Así es Cadena Quieres hacer wave dash Terminó siendo simplemente un spot dodge Que le costó ese stock Lamentable, pero pues así pasa ¿Qué se puede hacer? Y... Creo que ahí se fue No, alcanzó a cubrirse A la vez Muy buena en fall smash Parte de Cadena 今回 es mi salida Tenemos el baneo de Dreamland y nos vamos a Final Visitor Vamos a ver si Cadena puede terminar esto rápido Cadena está jugando muy agresivo, tirando muchos golpes y tomando su distancia al mismo tiempo Esperando un muy buen tipper, simplemente que se cuelgue Y otro tipper se fue, un stock menos para Monro en 30 segundos Muy bien Creo que Cadena puede regresar todavía No sé por qué Monro no quiso colgarse ahí Era un stock muy fácil De hecho ya eran dos veces que aproveché esta oportunidad Simplemente con colgarse Cadena ya no podía llegar Pero pues, son errores Coach Cancels a Side B Y o Side Sechmo Cadena le dio muy bien esa rodada Pero lanzó demasiado temprano el For Smash Vamos a ver si lo puede volver a hacer Esa Spot Dodge salvo a Monro ahí Y otra vez Si Monro se hubiera colgado, Cadena ya tendría un stock menos Parece que no está acostumbrado a hacer eso Lo cual es muy malo Pero no si parece tomar la delantera No por mucho, pero pues igual es una delantera Y con Nobby se va Está bastante pareja este match La sensación de que Cadena Juega como jugó hace rato Juega más Pues más camper, por así decirlo Muy bien Buena reacción, buena reacción Uh, quería que iba a hacer un bajón Un momento Le alcanzó a pegar con el mango ahí Cadena estuvo muy bien eso Todo ese seguimiento Vamos a un down deal Se ve a que se va Uh, muy bien Aprovechó el lag de De Lab B De Sheik Para conectar un T-Pero Ya se fue, ya se fue Parece que Monro ya está por despedirse en los dos brackets Estamos a Cadena Aprovechando el ledge Y su invencibilidad para atacar a Monro Uh Ok, parece que Monro está jugando un poco más cuidadoso ahora Y un Fear Que termina mandando para el lado contrario Para terminar con otra stop de Cadena Oh, mucha presión Cadena está metiendo mucha presión Monro tiene que tener cuidado de cómo se acerca Porque Cadena puede simplemente Eh, lanzar un side smash Y puede llegar a ser un T-Pero Vamos a ver esto otra vez Cadena y creo yo que se iba a acercar con un dash attack Si Cadena no se cuida Y comete un error Le puede costar Este match Un grab Muy bien Uh, no le alcanzó a pegar este down Estuvo medio Medio raro eso Uh, muy bien Foul Smash Cadena muy agresivo Sale de la stage Conecta un Fear A Sheik Se cuelga Y Sheik ya no puede restar Muy bien Muy buena reacción No, no, no